La expresión electrónica de potencia se utiliza para diferenciar el tipo de aplicación que se le da a un dispositivo electrónico, en este caso para transformar y controlar voltajes y corrientes de niveles significativos. A raíz de esto es importante llevar la asignatura de electrónica de potencia. La relevancia de la asignatura reside en brindar al estudiante un panorama general de la electrónica de potencia con especial enfoque en la parte práctica del curso. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar los conocimientos de circuitos electrónicos en el campo de la ingeniería realizando control de grandes cargas con salidas TTL. Conocer el principio de funcionamiento que gobierna rectificadores monofásicos y los inversores. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. Gracias. Gracias.